ha empezado, boludo, con directo pero la ligada así se cortaba, no? oh si, este juguito lo tenia ahhh, si, esto lo tenia, sabe como jugaba al pleno ahí a TBR pero igual, como es? me pone a medio de, no perdí ¿Qué me pasa de eso, boludo? Es injusto, es injusto el juego Encima de esas solas llegaron, boludo ¿Cuál donde...? Ah